El gimnasta Daniel Corral ha demostrado ser uno de los mejores atletas en el programa de televisión azteca Hexatlón México. Pero ahora Daniel Corral, se ha encargo de mostrarnos su lado más sexy.El gimnasta Daniel Corral de 28 años y originario de Ensenada, Baja California demuestra en sus redes sociales que no le pide nada a nadie y que está en muy buenas condiciones. Y a continuación te vamos a presentar sus mejores fotografías, mismas, que él ha decidido compartir a través de su cuenta de Instagram, donde luce su bien trabajado cuerpo, por la gimnasia. Recordemos que Daniel Corral junto con Antonieta Gaxiola conforman una de las parejas que más ha conmovido al público mexicano, ya que ambos eran participantes del popular programa Hexatlón. Sin embargo, Antonieta Gaxiola fue la última participante en abandonar el show deportivo, el amor entre ambos continúa a la distancia. Recientemente, Antonieta presumió a través de sus redes sociales el regalo que le dio a Daniel Corral para conmemorar su tercer mes juntos en las playas de República Dominicana, cuando ella aún se encontraba en el programa. Cerrar comillas les quiero compartir esta foto que fue del tercer mes que cumplimos dentro de Hexatlón Daniel y yo. Dan me hizo un detalle increíble, con un tronco de la playa, clavos, palos y hojas de ahí. Aproveché para tomarme una foto minutos después de la arena. La verdad no sé si salió en el programa o no, pero Dan siempre tenía detalles increíbles conmigo y yo con él. Nos la pasamos increíble dentro de Hexatlón, a pesar de estar limitados y alejados físicamente. ¡Gracias!